Amigos youtuberos, bienvenidos a un nuevo video de Guatechannel. Hoy veremos, comerciales nostálgicos de Guatemala parte 2. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y le des click en la campanita de notificaciones para no perderte de nuevos videos del canal. Ahora si, comencemos. De primero, veremos el comercial de Colgate. Este anuncio lo recordamos con mucha nostalgia, además de que el comercial nos enseñaba el como uno cepillarse los dientes durante el día. El Dr. Muelitas presenta, 3 veces al día con Colgate. Después de desayunar, chiqui 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 chiqui. Cuando acabes de almorzar, chiqui 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 chiqui. Antes de irte a costar, deberás hebillar muy bien tus dientes. Chiqui 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 con crema dental. Chiqui 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 chiqui. Te lo recomienda Colgate. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Ahora, veremos el comercial de salchichas Bremen. Este creo que aún lo transmiten, pero lo pasaban más cuando Canal 3 transmitió la Copa Mundial de Brasil 2014. Y con el número 10, la salchicha Bremen. La salchicha oficial del botón de Bremen. Vive esta fiesta de fútbol con el sabor de Bremen. La salchicha oficial del botón. Si es con Bremen, si. Ahora, veremos un comercial clásico del restaurante Gauchos. Un verdadero amigo es generoso. Te sirve un buen vino. Te recomienda la mejor carne y luego te sirve un buen pedazo. Algo común para nosotros, porque lo hacemos desde hace más de 20 años. Gauchos. Carnes selectas. Amigos selectos. Ahora, veremos el comercial de Al Macarone. Este al igual que el anuncio de Bremen, fue para Canal 3 y para la Copa Mundial de Brasil 2014. Muchay, ¿qué comemos? ¿Qué tal algo italiano? ¡Al Macarone! Ven al Macarone, oh qué buen sabor es. Pizzas, pastas que compartirás. Con tus amigos o viendo el partido. Hasta el amor, aquí tiene un lugar. Nadie te da tanto y tan rico como... Al Macarone. Es italianísimo. Ahora, de lunes a viernes, todas las pizzas tradicionales grandes a solo 50 quetzales. Ahora, veremos el comercial de Agencia Swy. De igual forma, también este anuncio fue para la Copa del Mundo. Hoy pronto viene a Guatemala una de las leyendas del fútbol del mundo a jugar una chamusca. ¿Cómo está vos, eh? Soy Neymaynor. Amigos, soy Utonas y Mencho. Mi hermano, no Romaynor. Por eso vos se vaya por su televisorinho. O su equipiño. Pero rapidinho, papayito. No dejes que le metan con el controlado. En Wai, los precios sí son de amigos. Agencias Wai. En confianza, entre amigos. Ahora veremos un comercial de Tortrix. En este anuncio, contaban de cómo este producto ha pasado por varias generaciones. Representado por su abuelo y su nieta. Gracias. ¡Mija! Lizzy, regresaste. Nos hubieras avisado para irte a traer. Tía, quería sorprenderlos. ¿Cómo está todo bien, mija? Gracias a Dios. ¿Y el abuelo? No puedo saludar. Pues sí, Lizzy. Pero la verdad ya no se acuerda de mucho. Está viejito. Ahí está en el patio. No te vayas a poner triste. Voy a traer algo de comer. De plano venís con hambre. Abuelito, regresé, ¿vio? Te dije que no te fueras a poner triste. Pero mira lo que te pego. Te acordás como te gustaba. Abuelito, abuelito, ¿qué te trajiste? Lo que más te gusta. Pero ahí dejas un poquito para el abuelito. Ahí dejas un poquito para el abuelito. Ahora veremos otro comercial de Tortrix. Este es bastante moderno pero, muchos ya lo recordamos con nostalgia. Chino, cóbrame estos Tortrix, porfa. Y me podrías decir dónde encuentro al maestro. Puchis, ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? Mira, pues, yo quiero hacer algo chilero por guate. Pero no me sé el secreto. Bah, no te voy a hacer ganas, pues, pero cualquier cosa aquí no pasó nada. Ah, no, 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 yo, pues, callado. Pero volteate más, no me vas a ver la clave. Va, órale. ¿Vos qué colocho tú chulo vos, Chucho? ¿Cómo me agarraste la onda, o ah? Llega. Acá lo puedes encontrar. Mano, buenísima onda. Ahí nos miramos. Ahí está que hasta que, órale. No, 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 no. Chucho. Maestro. Buscan. ¿Qué onda? Maestro. Ala, mire, necesito su ayuda. Es que yo quiero hacer algo chilero por guate, pero... Ay, es que siento que algo me hace falta. Usted me podría decir si estoy preparado. Hermano, no estás listo. Pero si quieres yo te puedo ayudar a encontrar el secreto. ¿Entrás? Va, va, está bueno. Vivo, pues. ¿Vivo? ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Sí! Maestro, mire, dígame, ¿para qué me va a servir todo esto? Es que no entiendo. Mira, pues, Canche, más allá del entrenamiento, el secreto está en las ganas que le pusiste. El secreto está en vos. Está en vos, está en vos. Por eso, para que Guate sea más chilera, entrémosle con todo. Entrémosle con Thor Trix, mucha. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta y compártelo con tu familia y amigos. Antes de terminar, quiero aclarar que el de Colgate no es 100% guatemalteco, pero está aquí porque lo pasaban en los canales nacionales y fue parte de nuestra infancia. No te olvides de suscribirte al canal para estar al tanto de nuevos vídeos de Guatechannel. Mando un saludo a Teresa Díaz y a todos nuestros suscriptores. Que Dios te bendiga y hasta pronto. No te olvides de suscribirte al canal. 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 No te olvides de suscribirte al canal.